Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad, somos WL, somos alfalfa pasión Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Hola, buenos días En la entrega pasada les contábamos que habíamos tenido varias consultas sobre maquinaria Y en este caso en particular vamos a hablar en el tema del rastrillado Que muchos de ustedes nos preguntaron si rastrillamos, si no rastrillamos ¿Cuándo? ¿Cómo? etcétera, 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 etcétera Antes que nada es importante tener en cuenta que la importancia en el uso de los rastrillos Viene dada por dos cuestiones fundamentales La primera, que tiene que ver con el secado del forraje, evidentemente, ahora hablamos de eso Y la segunda, tiene que ver en cómo aumenta la capacidad de trabajo los rastrillos a la hora de recolectar Es obvio que cuando nosotros juntamos dos, tres hileras Sin duda que vamos a tener mayor capacidad de recolección Pero no nos olvidemos que hay una ventaja sustancial Cuanto más densa es una hilera, sobre todo de heno Menor cantidad de material se pierde, sobre todo de hojas Para esto, lo que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de trabajo Independientemente del diseño del rastrillo que utilicemos Y nunca tenemos que superar los 7 kilómetros por hora ¿Por qué? Porque en la medida que empezamos a subir los 7 kilómetros por hora de trabajo Las pérdidas empiezan a ser exponenciales Sobre todo cuando trabajamos con rastrillos estelares Y ahí viene la cuestión, ¿qué diseño de rastrillo tener? Si nosotros tenemos rastrillos estelares Mi recomendación ya es empezar a eliminar los rastrillos lineales En el momento que querramos calidad Y empezar a trabajar en rastrillos en B Por dos cuestiones fundamentales Primero, porque la distancia de traslado del forraje Es menor en un rastrillo en B que en uno lineal Y segundo, porque la última hilera que recibe el material No necesita tanta presión contra el piso para seguir arrastrando el forraje Lo cual va a hacer que levante menos tierra Y eso se va a leer en los análisis Como menor cantidad de cenizas En el caso de los rastrillos giroscópicos Tenemos dos diseños Uno en donde un giroscopo le entrega al otro Y entre los dos hace una hilera grande En donde la gran ventaja de este tipo de rastrillos Tiene que ver que si nosotros queremos revirar la hilera y no juntarlo Lo podemos hacer sin ningún tipo de problema Y los otros que echan al medio Que son ideales quizás para la confección de heno si se quiere Para terminar, cuando nosotros hacemos heno Rastrillar entre el 30 y el 35% de humedad Ahora cuando hacemos hilo lo ideal es rastrillar Inmediatamente después del corte Para que la hilera guarde la humedad de forraje El secado sea mucho más paulatino Y mucho más uniforme La materia seca de los hilos de pasturas confeccionado Como hemos hablado en capítulos anteriores Para repasar todos estos conceptos Y lo que hemos venido hablando durante este mes de maquinaria En nuestro canal de Youtube de Campo Directo Y en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!